Cuando le digo a alguien que soy muy fan del anime, que soy una otaku, usualmente recibo respuestas como esta Hola, ¿qué ves? ¿Anime? ¿Te gustan esas monas chinas? Está bien padre ¿Sabías que Pikachu es del diablo? Eso no es cierto ¿Por qué ves caricaturas para niños? ¿A ti te gusta Rick and Morty? Rick and Morty es una caricatura para adultos Y ahora con la noticia de que Netflix sacó Evangelion y también estrenó una nueva versión de Los Caballeros del Zodíaco Si bien el anime se volvió a poner de moda, creo que sigue teniendo un estigma súper grande Hablemos entonces de por qué el anime es tan mal visto y por qué en realidad es muy importante Pero creo que me voy a quitar esto porque no me quiero ver tan otaku Y pues ya saben, si les gusta la onda de la cine, de la serie y si quieren recibir análisis súper cool de la industria y de todo lo que está pasando Pues suscríbanse a mi canal que yo saco videos todos los domingos Allá por allá, en esa época lejana de los años 80, América Latina recibió una invasión de anime súper cañona Empezaron con cosas como Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball Pero para la época en la que los milenios estábamos chiquitos y veíamos televisión Nos bombardearon con cosas como Doraemon, Sakura Karkantor, Sailor Moon, Nube, Mikami, Digimon, Pokémon, Samurai X, Beyblade, Medabots, Doraemon Mucho, mucho más tarde Love Hina, Gundam Wing, Arale, Meow Meow Power ¿Cómo se llamaba esta? Doraemon Pero aún así, a pesar de que el anime representa el 60% de las producciones animadas del mundo Y que cosas como MTV, Cartoon Network o canales como Fox Kids Popularizaron muchísimo el género en Occidente Lo seguimos viendo como algo extraño que nada más les gusta a los ultra nerds A los otakus de la friki plaza A esos que después de 14 años todavía siguen viendo monas chinas Creo que una de las razones más grandes por la que pasa esto Es porque asociamos el anime con el género de caricaturas Y entonces lo asociamos con algo muy infantil Y también se asocia mucho con el hentai Que no es para nada infantil Y no sé, provoca otro tipo de problemas Pero no hablemos de eso Pero bueno, decir que algo animado es inequívocamente infantil Es un cliché que también tienen que sufrir muchísimas caricaturas para adultos occidentales Y creo que eso es una limitante muy grande para la animación en general Pensar que nada más puede estar destinado a niños Ok, ok El anime sí tiene cosas destinadas al público más infantil Destinadas a niños Pero eso es porque la animación japonesa en realidad engloba un montón de géneros diferentes Tantos o incluso un poco más que la industria cinematográfica Y eso también las aleja no nada más de las caricaturas de corte infantil Sino también de las caricaturas occidentales comunes para adultos Ya que cosas como los Simpson o Boyack Horseman Pues siempre buscan tener esta sátira o esta comedia política o de situación ¿Cómo te atreves? A pesar de que podemos distinguir algunos rasgos comunes en el anime Como el diseño de sus personajes o los temas que suelen tratar La verdad es que cada vez se ha vuelto más y más cinemático El cuidado que le ponen al diseño de cosas como los árboles, las hojas, las ciudades, la comida Es verdaderamente increíble Tiene una habilidad muy especial para crear mundos súper diferentes Pero que se sienten reales Y eso es algo que por ejemplo Hayao Miyazaki lo hace y lo hace muy bien Y es uno de los animadores más famosos Todo lo que ha hecho junto con Estudio Ghibli ha sido genial No solo por el cuidado que tiene para presentar sus paisajes y sus grandes diseños Sino porque todo lo que hace tiene un mensaje proambiental Sobre la importancia de la naturaleza La importancia de ser libre, de crecer O la relación de la modernidad con el mundo natural Uno pensaría que un estudio tan grande Que ha presentado un montón de películas tan épicas y tan bien hechas Y que de hecho es comparado con Walt Disney Tendría muchísimo reconocimiento internacional Pero no es tanto el caso Solamente tres películas de estudio Ghibli han sido nominadas a los premios Oscar en toda su historia Y nada más una ha ganado, El viaje de Chihiro Y no importa cuántas veces Miyazaki diga que ya se va a retirar La academia simplemente no pela tanto sus películas Por ejemplo, la última película de Miyazaki, The Wine Rises De alguna manera mezcla una biopic de un piloto en la Segunda Guerra Mundial Con la idea tan estresante de tratar de darle significado a una vida que no lo tiene Es hermosísima y aún así perdió el Oscar ante Frozen Y no, no hay nada de malo en la animación occidental No hay nada de malo con Frozen o con lo que hace Disney Tiene otros méritos y tampoco hay nada de malo en que no les guste el anime Pero el caso de Miyazaki creo que expone muy bien Como muchas veces se vea el anime como una versión más baja de arte Al menos por organismos grandes como los premios Oscar Magnífica actuación Homero, huele a Oscar En donde deciden darle preferencia a las animaciones occidentales Porque creen que están en la misma categoría Al final de cuentas son animaciones y pues todas entran Eso digo yo, pero así está la cosa De hecho, el aura de condescendencia alrededor del anime es tanto Que en toda la historia de los premios Oscar Nada más seis películas de anime Han sido nominadas como mejor película animada Y esa poca exposición y ese poco reconocimiento Hace que también nosotros olvidemos Cómo ha influido en grandes obras maestras del cine Akira, por ejemplo, tomó inspiración de Blade Runner Pero en sus tiempos fue un experimento tan grande Que ha marcado un antes y un después En la forma en la que se construye ciencia ficción Y distopías futuristas Y ha tenido una gran, gran influencia en obras geniales Como Stranger Things, Chronicle o Looper Sin películas como la original, verdadera y superior Ghost in the Shell Simplemente no existiría Matrix Y Pacific Rain de Guillermo del Toro Tampoco sería nada sin la influencia de Evangelion E incluso creadores fifí como Darren Aronofsky Tienen tanta apreciación por el género Que este dude decidió comprar los derechos de Perfect Blue Nada más para recrear una pequeña escena en Wrecking for a Dream Y poder inspirarse libremente en la trama de Perfect Blue Para crear Black Swan Y hasta Christopher Nolan ha aceptado Que sacó muchísima inspiración Tanto temática como estética de Paprika Una película de anime súper buena Muy fifís, muy fifís Muy cine indie, muy cine indie Pero también bien otakus Y no es que el Toro, Aronofsky, Nolan o las Wachowski Hayan decidido agarrar las películas, plagiarlas y copiarlas así nomás Lo que pasa es que de verdad Esas películas de anime son exageradamente buenas Son historias que lidian con temas como los problemas psicológicos La ansiedad tecnológica O son verdaderos estudios sobre el ser y los alcances de la conciencia Y por eso se vuelven una inspiración para otros grandes creadores Además de que estéticamente siempre tiene una vanguardia cañoncísima Sus diseños son geniales Se puede entender que el público mainstream tenga una percepción un poco negativa sobre el anime Porque las cosas que se vuelven muy populares aquí Como Dragon Ball, Naruto, Bleach o One Piece Pues son muy parecidas Y entonces la gente dice Que asco porque vamos a ver cosas iguales todo el tiempo Eso me repugna Pero de cierta manera pensar que todo es igual y nada más son peleas sin sentido Nos estamos perdiendo también de muchísimas historias geniales que sí llegan al público occidental Cosas como Cowboy Beepop Donde no nada más tienen música increíble Sino que toman la idea de los vaqueros Hacen vaqueros en el espacio Y de repente te presentan una historia sobre la soledad Y la incapacidad de tener relaciones significativas Justo en el cocoro O también creo que subestimamos un poco las historias que nos pueden presentar Porque vean el caso de Evangelion Que ahorita se volvió a poner de moda con Netflix Nosotros creemos que nada más es una historia de robots En donde Shinji no se quiere subir a la nave Pero casi no se habla de cómo representan la depresión De cómo critican estructuras sociales O de cómo los personajes manejan la culpa El otro día me dijeron que es fácil ignorar todo lo bueno que tiene el anime Dada la poca y muy pobre representación que se le da a las mujeres Porque sí, seamos realistas Géneros como el ecchi o las comedias harem Son muy exitosas Y la verdad es que son muy raras Y muy problemáticas Y su representación es terrible Pero la verdad ese tipo de comentarios me parece algo hipócrita Díganme un solo medio del entretenimiento Que no sobresexualice la imagen de la mujer Y la deje relegada en pos de un protagonista masculino Un solo medio, lo reto El anime como todo sí tiene problemas de representación Pero también que tenga tantos géneros diferentes Destinados a una amplia gama de personas Ayuda a que haya diferentes representaciones de mujeres dentro de las historias Y también ayuda a fomentar a que haya mujeres creadoras Haciendo anime y manga Por ejemplo está el caso de Fullmetal Alchemist Hecho por Hiromu Arakawa Es una historia larguísima sobre la responsabilidad de la ciencia Los límites éticos de los experimentos Y tiene una muy buena construcción de personajes femeninos Y no es algo que esté orientado a mujeres solamente De hecho Fullmetal Alchemist entra dentro del género shonen Que usualmente es el género destinado para las historias de acción Enfocadas un poquito más para el público masculino Miau, miau estilo Miau, miau gracia Miau, miau Poder en tu cara Hay otros grandes animes como The Greyman, Blue Exorcist O Inuyasha Que también son escritos por mujeres Y hay un montón de grandes mangakas mujeres Haciendo un trabajo increíble en géneros de acción, terror y suspenso Y sí, también tenemos cosas como las Clamp, Year 24, Rumiko Takahashi o Naoko Takeuchi Me salió muy bien Quienes hacen cosas súper bonitas como Sailor Moon y Sakura Card Captor Son una prueba de que el anime no se puede generalizar No todos son peleas sin sentido con mujeres voluptuosas Y dentro de estas historias hay una mucho mayor representación de temas sobre sexualidad y relaciones Y puestos de una muchísimo mejor forma que un montón de películas occidentales Un momento, ¿qué quieres hacernos pensar? Mientras aquí seguimos debatiendo de si Toy Story 4 o Finding Dory deben ser prohibidas por poner una relación homosexual O seguimos buscando formas para recordarle a la gente que discriminar a las personas con preferencias sexuales diferentes es malo Y seguimos intentando hacer que haya una mayor representación de estas relaciones dentro de las historias En el otro lado del charco, en el país nipón, a finales de los 80, Ranma y medio Ya tenía una representación positiva de la bisexualidad y la fluidez de género De los dos que existen, el alma, si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo, van a ver que en mi alma hay amor para los dos Esa serie fue tan popular que escandalizó a las mamás mexicanas a diario durante muchísimo tiempo Y Sailor Moon, aparte de representar a mujeres fuertes, también presentaba romances homosexuales Y en Sakura Kaptor los primos quieren entre primos porque, ¿por qué no? Los primos lejanos ya no cuentan Pero, ¿no crees que es más divertido filmar otras cosas y personas que yo? No puedo evitarlo Es que no hay otra persona que sea más divertida y linda que tú Bueno, no, 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 y eso ya está raro, hay que marcar una línea Pero vaya, en el 85 el anime ya estaba retratando este tipo de historias Y en este clip, por ejemplo, un montón de doblajes occidentales decidieron cambiarle el sentido a la traducción En donde el papá ya no se peleaba porque la mujer era transgénero Sino porque nada más era una arpía robadinero o porque había estado en la cárcel ¿Cuál es el punto de modificar eso? Y se sigue viendo ahorita esas controversias Solo pregúntenle a Netflix y todo el drama que hicieron con Kaworu Kaworu estaba enamorado de Shinji Sí, lo estaba Quizá el rechazo que le tenemos al anime viene de una mezcla Entre que las cosas que se vuelven más populares o llegan al mainstream Son aquellas que son más digeribles para nuestra cultura Y algunos temas y situaciones que retratan con naturalidad en el anime Son demasiado ajenas a nosotros y todavía no nos acostumbramos a verlas Muchísimo menos en un estilo de caricatura Y por eso, debido a nuestros tabús, preferimos verlas o catalogarlas como caricaturas pervertidas Y no como un género bastante amplio Con muchísimas opciones, muchísimos experimentos y muchísimas historias que contar Bueno, sí hay algunas pervertidas Y algunos fans tampoco ayudan mucho a su caso No, no se crean, a cada quien lo que le guste Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video A ustedes les gusta el anime ¿Qué anime les gusta más o no les gusta? ¿Por qué no les gusta? Cuéntenme en los comentarios Y si les gusta, pues ya saben Suscríbanse, pongan la campanita Denle like, compartan Yo soy Beca Salas, me encuentro en todos lados como Beca Salas Nos vemos el próximo domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!